Si vives en la Ciudad de México y estás buscando adoptar a un gatito, te recomendamos acudir con nuestra amiga, la gran experta felina, Rosana Garfias. Entrevistamos a Rosana Garfias para que nos cuente un poco más y nos mostró algunos de los gatitos que rescata y coloca en adopción. ¡Quédate mirando! Oye, Ros, cuéntame, ¿quiénes son esos que están llorillos? Unos bebés de mamila. ¿Bebés de mamila? Tengo tres bebés de mamila ahorita. Tengo de dos meses, como dos, no, como cinco. Y luego tengo de un mes una que tiene una deformidad en su patita. Ahorita se los enseño. Y tengo listos once gatitos y una mamá. Oye, tome alguno, ¿no? Para que te cuepan el corazón. A ver, aguántate. Aguánto. Que se pueden invitarlos, por favor. ¿Por qué no te cuepan el corazón? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Ay! ¡Vean eso! Si pudieran oír cómo ronronea. Este bebé es de mamila. Este... Este mamila. Mira, mira, mira. Sí se ve o no sé, se ve no sé. ¡Ay! ¡Ya vi! ¡Vean esa hermosura! Este gatito tiene tres semanas. ¿Tres semanas? Se ve enorme. Va a ser gigante. Ahorita te enseño a sus hermanos. Están en la mitad. Los tengo separados porque este es un bully. Ya vi. ¿Cómo está? Sí, un gran problema entre los gatitos, que no se habla, pero pasa, es que se chupan sus partecillas. Ajá. O sea, tienen el reflejo de succión. Ajá. Entonces, pues lo único que se agarran es ahí, entonces a veces se llegan a lastimar. Ajá. Pues ahí es cuando los separo un poco. ¿Entre ellos? Ah, entre ellos. Ajá. A ver, algunos se chupan ellos mismos. Ajá. Adiós, amigos, ya comí. ¡Ay, qué bonito! Yo lo que quiero, es que yo quiero siempre a todo. También por tanto. Esos son... Mira, este es hermano, pero ve. ¡Ay, ve! Súper chiquito. ¡Órale! Este es el más pequeño, y este. ¡Ah! Este se lesiona. Y va a ser peludo, ¿verdad? Ya viste que tiene muy inflamado su... Entonces los tuve que separar, porque se lastiman. Ajá. Ajá. Un problema común. Entonces, este... Los tienes que separar, si no, pues se les acaba lastimando durísimo. Me dices que vas mucho a Petco, ¿no? Tenemos un espacio en Petco Jardines del Pedregal. Ajá. Donde llevo a mis gatos en adopción, y ahí a veces cuando tengo perros también. Y ahí están de miércoles a domingo, y los puedes ir a ver, y ahí los puedes adoptar, hacer el trámite, etcétera. Y están ahí de miércoles a domingo, de 10 a 8 de la noche. Todas las semanas. Todas las semanas, de miércoles a domingo. Amigos del DF, si quieren ir a adoptar al Petco de Jardines del Pedregal. Donde está el City Market. Donde está el City Market, ahí está un Petco, ahí se meten. Ahí mero, pero... Y conozcan a los ratitos. Ay, otra vez. Ay. Es que no es así, no. Es tan hermoso, si veis, que es esa partida. Usted es una niña, miren, miren la herida, o sea, es micrométrica, ¿te viste? ¿Qué le pasó? Esa es la esterilización. Ah, nada. Muy bien. ¿Verdad? Estos están listos, niña y niño. Parejita, parejita de gatitos. Hermanos, ¿son hermanos? Son hermanos, son cinco. Por allá tengo otros. ¿Por qué salen tan diferentes esos? Pues porque se pueden gestar de diferentes. A ver, ¿qué pasa esto? Ajá, o sea... Mira, te voy a enseñar otros. Mira, este... Ajá. También son hermanos. Hermanitos. También están esterilizadas, las dos son hembras. Ajá. Mira. Ay, qué lindo. Pero no, este es niño. Ajá. Oye, mira, aquí estoy dándole scroll a tu Instagram. Ahí están mis gatos. Sigan, por favor, la cuenta de Rod. Oye, pero yo lo que no veo es en dónde te podemos cooperar. Porque como ven, tiene edad de comer a todos estos maravillosos gatinos. Este, en las historias destacadas en el Instagram está... A ver. Este, un... Uno que dice de donación. Déjame ver, ¿eh? B-B-E-A... A veces de la brigada, porque trabajamos... Ahí donde dice donación. Donaciones. Trabajamos algunos casos de la brigada, ya les había platicado. Entonces, este... Bueno, ahí es cuando hicimos una campaña. Pero es la cuenta, ¿no? Es la cuenta. Muchas gracias. No, pues a usted. Como siempre, a tiros. Si quieres tener un gatito feliz y saludable, toca el botón de la suscripción y la campanita y cada semana te diremos cómo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.